Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En el año 314, el emperador Constantino obsequió unos terrenos al papa Melquiades. En Letrán, el papa mandó construir una basílica conocida como la Teranense. Con el tiempo se transformó en Iglesia Madre. Se celebraron allí cinco concilios en los años 1123, 1139, 1179, 1215 y 1512. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria o un simple canto alegre que el Señor escuchará. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy que celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Una fiesta de la Iglesia que nos invita sobre todo a hacer comunión entre todos los fieles. Hacer comunión como Iglesia. Común, unidad. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor y pedirle humildemente perdón. Oré por el Padre y del Espíritu Santo. 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 Aleluya, amén Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo A Él le sea la gloria A Él le sea la gloria Aleluya, amén Aleluya, amén Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo A Él le sea la gloria A Él le sea la gloria Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Oración Dios nuestro, que construyes un templo eterno para ti con las piedras vivas que son tus elegidos Multiplica en tu iglesia la gracia que le has dado para que tu pueblo fiel continúe edificando la Jerusalén celestial Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Amén Lectura de la profecía de Ezequiel El ángel El ángel me llevó a la entrada de la casa y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa en dirección al oriente Porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa al sur del altar Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente Allí vi que el agua fluía por el costado derecho Entonces me dijo Estas aguas fluyen hacia el sector oriental Bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar Se las hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo y habrá peces en abundancia Porque cuando esta agua llegue hasta el mar Sus aguas quedarán saneadas y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies No se marchitarán sus hojas ni se agotarán sus frutos Y todos los meses producirán nuevos frutos Porque el agua sale del santuario Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio Palabra de Dios Te alabamos Señor Vengan a contemplar las obras del Señor Vengan a contemplar las obras del Señor El Señor es nuestro refugio y fortaleza Una ayuda siempre pronta en los peligros Por eso no tememos Aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar Vengan a contemplar las obras del Señor Los canales del río alegran la ciudad de Dios La más santa morada del Altísimo El Señor está en medio de ella Nunca vacilará Él la socorrerá al despuntar la aurora Vengan a contemplar las obras del Señor El Señor de los ejércitos está con nosotros Nuestro baluarte es el Dios de Jacob Vengan a contemplar las obras del Señor Él hace cosas admirables en la tierra Vengan a contemplar las obras del Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Junto con sus ovejas y sus bueyes Desparramó las monedas de los campistas Derribó sus mesas y dijo a los vendedores de paloma Saquen esto de aquí No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio Y sus discípulos recordaron las palabras de la escritura El celo por tu casa me consumirá Entonces los judíos le preguntaron ¿Qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió Destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar Los judíos le dijeron Han sido necesarios 46 años para construir este templo ¿Y tú lo vas a levantar en tres días? Pero Jesús se refería al templo de su cuerpo Por eso cuando Jesús resucitó Sus discípulos recordaron que Él había dicho esto Y creyeron en la escritura y en la palabra que había pronunciado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos hoy celebramos esta dedicación De la Basílica de San Juan de Letrán Esta fiesta para todos nosotros Pero desde la palabra de Dios ¿Qué es lo que nos está enseñando? Y justamente a valorar Lo que significa el templo El templo es el lugar del encuentro con el Señor Y por eso que también después Pablo más adelante Con su teología nos dice Que nosotros somos templo del Espíritu Santo Que nosotros somos templo de Dios Y esto es lo elemental y lo fundamental Aquí entonces cuando hablamos De que están los vendedores de bueyes, ovejas, palomas, cambistas Simplemente nos está queriendo decir Que el verdadero sacrificio Lo que ahora nosotros vamos a ofrecer Como lo causto Es nuestra propia vida Nuestras propias intenciones Peñandella uerecoa lleva Peñandepupe, peñanderecobe Upea la ñandellara y potagina No cosas externas Bueyes, ovejas, palomas Ciertamente que los cambistas Significan simplemente Que estamos preocupados siempre En esta clase de negocios En realidad aquí Lo que el Señor está queriendo decir A través de este evangelio De estas palabras Es decirnos Fíjense Que ahora el modo de llegar a Dios El modo de acercarnos a Dios O el modo de hacer presente a Dios mismo Nuestra vida En nuestra sociedad Es a través del modo interior No de las cosas exteriores Las cosas externas Opea la ñandé Yajeshana Añayamindu'una Ayeikwana Opea la ñandé Yara heisea Añande A través del evangelio De San Juan Del día de hoy Por eso entonces Jesús entra en acción ¿Verdad? Dice enseguida Encontró el templo Vendedores Etcétera, etcétera Hizo un látigo de cuerdas Es una forma para decirnos ¿Verdad? ¿Pellesea, cua, pepa y mina? ¿Será que necesitan Alguien que les mueva Verdaderamente Para que ustedes entiendan Que lo esencial Y lo fundamental Ahora Ya no es ofrecer A un animal A un buey A una oveja A una paloma Sino que Es tener a Dios mismo El verdadero sacrificio El que cambia Todo el significado del templo Es justamente La muerte Y la resurrección De Jesús Esto Ha pasado Lo del antiguo testamento Los holocaustos Los sacrificios Han pasado Y han quedado de lado Lo que ahora Sobre nuestro altar Lo que ahora nosotros Celebramos Y le ofrecemos a Dios Es nada más Y nada menos Que el cuerpo Y la sangre De su propio hijo Que nos renueva Que nos salva Y que nos hace diferentes Y entonces Por esta razón Como dice aquí No hagan De este templo Una cueva De bandidos Una cueva De ladrones Es decir Como que nosotros Queremos robar Esa gracia de Dios Simplemente Con cosas externas Pensamos Que nosotros Con eso Estamos Siendo gratos A Dios Pero en realidad Como dicen Otros pasajes De la palabra De Dios Del evangelio No quiero que ustedes Rasguen Sus vestiduras De montar Como signo De una cuestión negativa Sino que verdaderamente Rasguen sus corazones Es decir Miren desde su interior Y ahí una vez Que se den cuenta Ahí entonces Van a ofrecer Su propia vida Se van a ofrecer A ustedes mismos Por la salvación De ustedes Por la salvación De la comunidad Por la salvación De todos Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos Ante el Señor Todas nuestras Peticiones Y oraciones A cada intención Respondemos Señor Renueva Nuestra esperanza Señor Señor Renueva Nuestra esperanza Por el Papa Los obispos Sacerdotes Diáconos Y religiosos Para que reavivan La esperanza De los fieles Y de todos Los hombres Para seguir Enfrentando Los problemas De la vida Oremos Oremos Al Señor Señor Renueva Nuestra esperanza Por nuestros Enfermos Para que estén Animados Y acompañados Por nuestra Cercanía A ellos Oremos 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 Al Señor Señor Renueva Nuestra esperanza Por las familias Para que fomenten La oración Por las vocaciones Y vivan En la confianza Puesta Siempre En el Señor Oremos Al Señor Señor Renueva Nuestra esperanza Por todos Nosotros Para que siempre Acudamos A Dios Por medio De la oración Y la comunión Oremos Al Señor Señor Renueva Nuestra esperanza Por la pronta Beatificación Del siervo De Dios Julio César Duarte Oremos Al Señor Señor Renueva Nuestra esperanza Padre de bondad Escucha Todas estas oraciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Este es el momento De alegrar la mesa Con el vino Y con el pan Que consagraremos Y que ofreceremos Y que hemos de comulgar Este es el momento De llegar confiados A la mesa del altar Porque tu palabra Vivificadora Nos acaba de llamar Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos Hoy Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba a tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Recibe Señor La ofrenda Que te presentamos Concédenos el fruto De tus sacramentos Y el cumplimiento De nuestros deseos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todo poderoso Y eterno Porque generosamente Te dignas Habitar en esta casa De oración Y nos ayudas Con los dones De tu gracia Para convertirnos En templos Del Espíritu Santo Y hacernos Resplandecer Con una vida Agradable A ti Santificas Constantemente A la iglesia Esposa de Cristo Representada En sus templos Vivientes Para que como Madre feliz De una multitud De hijos Merezca ser Introducida En tu gloria Del cielo Por eso Unidos a todos Los ángeles Y santos Te alabamos Diciendo Sin cesar Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder Del honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder Del honor Y la gloria Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Osana Nuestro Dios Nuestro Dios Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa con nuestro Obispo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio concederé la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo En piedad de nosotros De nosotros En piedad de nosotros En piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Damos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados A la cena del Señor 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 no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Ven saciarte Ven al altar Dios es comida Que se nos da Ven saciarte Ven al altar Dios es comida Que se nos da Oración final Dios nuestro Que manifiestas en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén celestial Te pedimos Que por la participación de este sacramento Seamos transformados en templos de tu gracia Y lleguemos a la morada de tu gloria Por Jesucristo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Y ahora queridos hermanos Nos dirigimos a nuestra Madre Que es auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Que el Señor les bendiga a todos Quiero caminar contigo María No solo un momento todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Y a mis pasos Llévame al cielo Bajo tu mando No tengo miedo Nena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Ay me marca Y a mí me ñattén Bendía yo Bendíte con vos Bendíte a todos los Screenidos Toda mi vida 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 T Death Toda loamine Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Toda tu vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.